¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué es auto? ¡Aaah! ¡Y me va! ¡Me va! ¡Aaah! ¡Ay, tío! ¡Putosa! Estamos aquí en un nuevo video con Treisano Frente 3 ¡Me encantó! ¡Eh, mierda de vida! No pasa nada, ¿eh? ¡Vete a transportar! ¡Hola chicos! ¡Hoy estamos a un nuevo video conmigo! ¿Qué hago en mi casa? ¡He muerto! ¡Pasetepe! ¡Pasetepe! ¡Ya, ya, ya lo sé! ¡Mira! ¡Hoy os voy a enseñar! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Hoy os voy a enseñar! ¡Hoy os voy a enseñar! ¡Hoy os voy a enseñar! ¿Dónde estamos? Bueno, igualmente. Tutorial de cómo asesinar tu perro. Primero recogemos a mi perro. ¿Dónde está? La caída. Que no la encuentro. Tu casa era la mejor. ¡Caída! No ha pasado nada en realidad, ¿eh? ¡Me caí detrás! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¡Pero he vuelto a morir! ¡Me he ido a mi casa! ¡Porque no te he dicho! ¡No, pero...! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡¿Dónde? ¡No, no, no! ¡Es por aquí! Quiero ver tus bugs de tu casa. Ojalá yo tuviese uno así. Pero es que mi casa está toda destruida. Pero bueno, no, igual. ¡Ven, ven, ven! ¿Vale? Yo me quería montar ¡Calla! ¡Ah, está aquí, está ahí! ¡Está aquí! Yo no veo nada, me has mentido, voy a matarte ¡Oh, oh! ¡Me lo quedo! ¡Oh, oh! ¿Dónde estás? Ah, vale Voy a destruir a tu perro, ¿vale? O lo... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Para quedarse en pie Da igual Está aquí, mira, a ver Pero, primero, YouTube Tutorial de cómo asesinar a tu perro ¡Oh! Espera, aún no ha acabado el tutorial Caigas, maldito ¡Ahí! ¡Oh, oh! Y así es como matar... Bueno, así es el tutorial de cómo matar a un perro A tu mascota en... ¡Ah! ¡No! ¡No, pero! ¡Hace pequeño! ¡Hace pequeño! ¡Hace pequeño! ¡Hace de fe! ¿Cómo que me haga pequeño ni qué coño? ¿Dónde estamos? ¡Uy! Ahora estoy en mi casa ¡Que me haga pequeño! ¿Cómo que pequeño? Que me haga un bebé de los cojones ¡Sí! ¡Hace de fe! ¡Uy! ¡H me muerto! ¡Hace pequeño! ¡Hace pequeño! ¡Hace pequeño! ¡Hace pequeño! ¡Hace pequeño! Si tengo pelo Te haré TP Cuando encuentre el overpelo Que estoy ciego Aquí, cojones Ya o no No, espera, que quiero ser calvo Un poquito de pelo Atrás, ya está Venga, hazte pelo Que te ha enseñado una cosa muy inteligente Ya está Uy, más o menos pequeño soy En teoría soy un bebé, así que Soy un bebé grandote Yo que sé cómo hacerme pequeño Yo no juego a esta mierda Pues mira, tú te pones a vestir Y pone cambiar edad debajo Ya lo sé No, no lo pone Pone pequeño ¿Cómo? Que pone edad debajo Sabes que me te da miedo Es que soy un cuero Hay una isla ahí Secreta Que hicieron los creadores Te la quería enseñar Ya, pero que no hay ningún No sé qué edad De los cojones A mí no me sale Ninguna No, que abajo del todo Mira Abajo del todo Pone cambiar Su edad Ya lo he visto Es que me tapabas Vale, pues ya está Compe de noche Necesito dormir A la mierda Oh Miii Hace tu caca Le voy a romper Las clavículas Por la noche No, no veo nada Solo veo espacio Y unas cosas que hay ahí ¿Es una isla secreta? Mamá ¿Por qué mamá Dices que soy especial? No eres especial Eres gilipollas Es lo mismo, ¿no? Diferente No Güey, soy gilipollas Se lo diré a todos mis amigos Que no tengo, pero Vale Es un cago Eres cayu Por eso Es que tengo Da igual Mamá Porque tengo los ojos verdes ¿Me llamo Joan? Si es que los tiene verdes Espera Uy, estoy un poco bugeado Pero da igual Quiero ponerle una cara sensual Oh mierda Es que vamos a salir Espera Que me quiero poner Ah no Me deja Es verdad que vale Robo No, después me quedo Con esta mierda de cara Me cago en la hostia Mamá Porque pone Pone No, pone Pone caras Y después de caras Pone Anda de caras Pone Eh ¿Qué era? De preantía A ver Pone A ver Pon caras Te saldrá Y el vivo Los generales Son los que Son la preantía Y el trabajo El vivo Mamá ¿Puedo respawnear a mi hijo? Mi perro Se ha caído Recógelo por favor Otra vez Ya está Ah No Mi perro Mi perro Mi perro Se está cayendo Todo el rato ¿Qué puedo hacer Para solucionarlo? Bueno Respawnear otro perro Pero se cae mi perro Todo el rato Pero que Pero que tengo que hacer Mamá Pues no ponerlo Oh Pero es que yo quiero Abrazarlo Voy a dejarlo muerto Espera que lo vuelvo a coger Mierda Se me cae todo el rato Vaya puta mierda De perro ¿Por qué me lo he comprado? Tengo que ducharme Mamá Huele a mierda Y el dragón También Y mi perro Seguramente también Porque lo pone ahí arriba ¿Por qué Mamá Echaste mi perro Al váter? Tu perro Se ha ido con tu padre Hemos llegado ya Mamá Si quieres Salta El moriente Mamá Porque eres una madre ¿Qué preguntas eso? Pues una pregunta De un bebé Nada El bebé es tonto ¿No? Si Mamá Porque tengo los ojos verdes Es de tanto ser un aldeano No Mi padre es un alien Tu padre es un alien Ahora Ahora Ve a entrenar a mi perro Hijo Bueno O yo tengo que entrenarme Hijo Te voy a decir ¿Eres especial? ¿El qué? ¿Qué es otro? ¡Ahí me va, me va! Mamá no me quiere Me ha matado Ahora estoy en una casa De un desconocido calvo Bueno Voy a beber Mierda Uy Espera que me ha caído ¿Qué? ¡No! Me he vuelto a caer Mamá Avísame cuando reaparezcas Bueno voy a duchar Ya puedes ¿Ah en serio? Ya puedes Mamá ¿Estás segura? Oh sí Mamá es lista Por fin Ah por cierto No Suéltame Bicha Bicha Mamá No puedo coger A tu dragón Lo quiero tirar No Vete a la mierda ¡Wii! Oh mira mamá Una cosa que hace viento Mata ¡Ay! Mamá ¡No! ¡Mamá! Mamá Mejor yo Yo bajo por las Esca Mierda Mamá Tengo un problema Que No ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! Dragón ¿Por qué eres especial? Mira que bonito mamá ¡No! Mamá ¿Por qué me he muerto? Mamá ¿Por qué ¿Por qué soy especial otra vez? Mamá Casi he muerto Por cierto Mamá ¿Podemos ir al parque? Que está ahí Quiero tirarme por Sí Por el tobogán ¿Dónde estás? Mamá Mamá ¿Qué? Mamá Que quiero ir al tobogán Al tobogán Venga vamos Todo bien Que divertido Mamá ¿Por qué hueles a culo? Ah no Es el dragón No te preocupes Eh mamá Eso no es el parque Ah sí El acuático Eso mola más Mamá ¿De dónde sale el agua? ¡Ah! Uh gracias Mamá Mamá ¿Por qué me he muerto? Mamá ¿Por qué floto? Es que Penehuish Ha venido Mamá Encontrame un regalo O lo que sea Esto ¿Qué hago con esta mierda? Me la meteré por el culo A ver qué pasa ¡Oh! Mamá ¿Dónde estás? Te he perdido mamá 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 Voy a teletapotarme A ti Mamá ¿De dónde salen los niños? ¡Coño! ¡Wii! 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 Me encanta este tobogán Tobogán que va hacia arriba Me encanta ¡Wii! Por cierto ¿Dónde estoy? Ah ¿Dónde el agua? Pero mamá No me has respondido ¿De dónde salen los niños? Te he preguntado ¿De dónde salen los niños? Tía Mi mamá es especial Creo que muda Sí Mi mamá es muda Bueno Pues A lo que iba ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Mi mamá me odia! ¡Mi mamá me odia! ¡Maaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Maaaaaah! Mi mamá Me ha tirado por un barranco ¡Cállate! Mi mamá me ha tirado por un barranco ¡Mamá! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Mamá! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Asá! ¡Así! ¡Asá! ¡Asado fantástico! Porque me la suda ¡Hijo me he muerto! ¡Hijo me he muerto! ¡Normal! ¿Qué hago? Pues desaparecer conmigo ¡Ah sí! ¡Vamos a ver! ¡Wiii! ¡Mamá! ¡He vuelto a ser especial! ¡Mamá! ¡No te encuentro! ¡Has muerto! ¡No! ¿Entonces dónde estás mamá? ¡Mamá! ¡Creo que has muerto! ¡Estoy en mi casa! ¡Estoy en mi casa! ¿En serio? ¡Estoy en mi casa reformando un poquito! ¡Mamá! ¡No me mientas o te mato eh! ¡Teletaportar! ¡Oh mira! ¡Es verdad! Bueno me voy al jacuzzi ¡Uy no! ¡Yo quiero estar sucio! ¡Uy dinero! ¡Dinero para un bebé! ¡No pero es de oro! ¡Es 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 de oro! ¡Agua de oro! ¡Espero que no sea limón eh! ¡Que soy alérgico! ¡No me gusta! ¡Oh mira mira! ¡Oh oh oh oh! ¡El baile del limonoro o del baño de oro! ¡Lo que sea! ¡Jo ya está! ¡Oh me dan dinero por lavarme el culo! ¡Eso tiene mucho sentido! ¡Mamá voy a pagar tú de esto! ¡Mamá voy a pagar tú de esto! Bueno mejor dejo de decir eso. ¡Hijo ven que mira lo que esté haciendo! ¡Tengo hambre mamá! ¡Ya que te da bien aquí! ¡Tengo hambre! ¡Dame una bomba nuclear por favor mamá! ¡Soy calvito vale! ¡Debería que cambiarme el nombre! ¡Es una puta mierda! ¡Es que no sé ni por qué me llamo! ¡Oh oh mamá! ¡Solo padres pueden usar esta cama! ¡Será porque me cago! ¡Oh mamá! ¿Qué haces? ¡Quiero comida! ¡No quiero! ¡Soy calvo pero igual me... ¡Ah! ¡Ya sé cómo hiciste! ¡Ya sé cómo hacer esto! ¡Mamá eres mi especial! ¡Vamos a hacer TPT! ¡Mamá! ¿Es verdad que puedes volar? ¿Sabías que mamá? ¡Yo puedo volar! ¡Quita mira! ¡Pues al final no! ¡Me suena a que yo en un sueño volé! ¡He vuelto a morir! ¡No ya no me digas! ¡Mamá me estás pisando la cabeza! ¡Mamá ahora! ¡Vale ya está mamá! ¡Mamá que no puedes volar! ¡Mamá! 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 ¡Vale! ¡Paro, paro! ¡Mi mamá me ha tirado! ¡Yo estar triste! Bueno, voy a ducharme. ¡Uuuh! ¡Espera! ¿Qué? ¡Que me estoy duchando! ¡Uuuh! Mira, aquí abajito. ¡Uuuh! Bueno, mientras me ducho... Me la voy a... Me la voy a... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Voy a vestirme un momento. Yo no me llamo... Me llamo... Bebé... Ma... Bebé más significa bebé mamón, ¿eh? Para que lo sepas. Ahora me llamo así. No voy a teletatotas. ¡Uuuh! ¡Mamá! Te estoy oliendo el culo. Ya no. ¡Uy! ¡Casi mamá! Pero esta vez no. ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera bicho! ¡Ah! ¡No se cae! ¡Mamá ha muerto y yo no! La primera vez. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No sé. Voy a volver. Cuando tenga un bicho que huele me voy a tirar por un barranco. ¡Mamá! 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 ¿Es verdad que los renos huelan? ¡Ah! ¡Ah mamá! ¡Me he caído! ¡Mamá! ¡Me mentiste! ¡Los renos no huelan! Yo soy un reno, ¿no? Sí. ¡Jaja! ¡Te has caído! Porque si te has teletatotado a ti, me has muerto. ¡Ja, ja, ja! Bueno, venga, voy a ver tu casa. Mi casa, mi casa bonita a ser. Teletatonta. No me digas. ¿A qué mola mi casa? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me gusta? Mamá, aquí tomo yo. Mamá, esto es muy normal, ¿eh? ¿Vale? No pienses otra cosa. He ganado de... ¡Ay! Ah, sí, siempre me calgo al levantarme. Ya no sé. Pon la cámara en el techo. Es verdad, se me ha movido. Ya no me acuerdo cómo era para editar la casa. ¡Ah! ¡Pues pones! ¡Edita! ¡Qué tan asco! ¡Venga, ponla! Espera. Sangre para que mole más. ¡Ya está! ¡Madre! ¡En el techo, en el techo, en el techo! ¡Ah, en el techo! Eso lo puedo hacer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo intento, pero es que... ¡Uy, espera! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Qué bonito! ¡Ay, mamá! ¡Que me he buggeado! ¡Mamá! 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 ¡No, mamá! ¡No te ríes, mamá! Voy a cambiar la cama, por mala. Ahora cambio la cama, por mala. Y la meto en el retrete. ¡Mamá! ¡Eres una bebé de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora puedo verla... ¡Quita! ¡Mi chamba! ¡No! ¡Quita! ¡No! ¡Me he buggeado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pup! ¡Pup! ¡Au! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Uf! ¡Qué susto! Bueno, voy a dormir en esta cama tan realista. ¡Mamá! ¡Ah! ¡Eres una pringada, mamá! ¡Uy! ¡Huyo, huyo! ¿Por qué te has enfadado? ¡Oh! ¡Mamá! Voy a editar la casa un momento. Se me acaba de ocurrir la cosa más cheta del mundo. No, coño. Te quiero poner... ¿Te gusta, mamá? Me ducho al revés. Es bonito, ¿no, mamá? Y al dejar de duchar... Aquí está la ducha, mamá. ¿Bonita? El retrete también está mal. ¿Qué ha pasado? ¡Mamá! No puedo verte desnuda. Que quiero editar el váter. Más bonito quedará el váter ahí arriba. ¡Dios! Estoy al revés, güey. ¡Mamá! No seas mamona. ¡Mamá! Que quiero ir al retrete. ¡Je, je, je, je! ¿Dónde estoy? Bueno, pues... ¡Mamá! Que me dejes o te rompo las clavículas. Bueno, pues nada. ¡Ah! ¡No! Bueno, pues me dejo ducharme. ¿No te puedo ver? Estoy ya al revés, por cierto. ¿Quieres un beso? Mamá, ¿cuándo va a acabar esta bucha infernal? No acaba nunca. Bueno, pues nada. ¡Au! Mamá, que quiero ir al lavabo. ¿Qué? Mamá, mamá. No, no, mamá. ¡Ja, pringada! De igual, no pasa nada. Mamá es... Es tonta porque no ha podido controlarme. ¡Wey! ¡Wey! Mamá. Es tonta. No puede contra mí. El bebé más tonto del mundo no puede contra mí. ¡Uh! He perdido. ¿Qué me está? Es pechicho. ¡Okea! ¡Corre! Mamá asesina, mamá asesina. Yo no quiero a mi mamá. ¡Aesina! Pues salgo. ¿A qué te meto? ¡Ah, ah! Me da igual. Yo al menos tengo pito. Que no sé a qué viene eso. ¡Te quemo! ¡Te quemo! Pues me quemas. ¿Cuáles cosas? ¿Quieres ver? ¡Hala, pues demasiado! ¡No, no! ¡Fue la bicha rara! ¿A que me salgo de tu familia? Sí, ya no me puedes hacer nada. Sí que puedo. No. ¡Mira! A ver, ¿dónde está la familia? ¡Loco! Mira, a ver cómo puedes... ¡Ah, no! Porque ahora te has salido. ¡Joder! Soy superior a ti, mamá. No, porque ahora mismo te hago esto. Mira. ¿Dónde estás? Aquí. Mamá. Bueno, ex mamá. Me voy a ir a la verga. Espera el sofá. Para algo. ¿Qué hay, mamá? Que te pongas en el sofá. No, espera, mamá. Voy a hacer algo mejor. Voy a poner el sofá en el techo. ¡Aceptamelo, te peto! Es que espera, mamá. No puedo. Vale, ya está. Ah, no. Eso no. Yo no puedo hacer nada. Un bebé cobra. Qué guay. Mamá, ¿qué hacemos? Ya se hace de noche. Podríamos hacer un botellón, ¿no? Diría muy bien. Necesito dormir, mamá. ¡Ay! Uy, mamá se ha ido. Ah, no. Mamá está ahí arriba. Bueno. Mamá, voy a dormir, ¿vale? Atuar por culo. Mamá, me aburro mucho. ¿Podemos hacer algo? Bueno, después de que duerma, claro. Vale, ya está. ¡Ay! Mamá, me ha hecho baño. Ya está. Mamá, ¿puedo hacer una cosa súper guay? No, mamá. No sé, te escoño. Mamá, voy a comprar cosas para la casa. Que por cierto, no es aquí. No, no, sí, no. No, no. ¡Coño! Que yo quiero... Familia. ¡Shh! Ven, a tomar por culo. ¡No! Pero mamá, no seas gay, hombre. Hola. Ah, yo voy a escuchar. Bueno, mamá. He visto a un tío bugleado. Le voy a romper las clavículas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mierda, se ha ido! Bueno. ¿Sabes qué, mamá? Voy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Te has hecho baño? ¿Has parido otro hermano? Que yo quiero uno ya. ¿Cómo? Uy, qué bien. Vamos a ver. Esto es muy bonito, mamá. ¡Mierda! Me he caído, mamá. No te rías, mamá. Ya no te quiero. Fuera. Ahora... Ahora duermo sin ti. Siempre duermo sin brincar en nada. Me da igual, mamá. Quiero tener la razón, hombre. Me voy a comer este sándwich mientras duermo. Ahora sí, gracias. ¡Gam, gam, gam! No quería... 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 No sé... ¿Qué es esta cosa? No sé qué es. Me da igual. Fuera, mamá. Que estoy bebiendo... Cerveza. Qué rica está la... La cerveza, hombre. Uy, ¿esto qué es? No, esto no. Ah, ah, ya estoy bien. ¡Uy, no! Necesito beber algo. Mamá, tráeme algo de beber. Uy, me tengo que luchar. Lo siento. Gracias, mamá. Espera. Antes de ducharme voy a beber cositas malas. Y me guardo esto y a tomar por culo. Eh, que me quiero duchar, mamón. Te estoy confiando. Que no me deja... Venga, pues duchaste. Uh, sí, ducharse al revés es lo mejor. Mamá, tío, el agua... El agua me está ahogando. Ayuda. Mejor hijo, así te mueres. Mamá, ¿me puedes llevar a esquiar? Sí, ven. Dijo, ven. Bien, mamá. Es la mejor. Bueno, una de las últimas mejores, pero me da igual. Mamá. Quiero acabar ya el vídeo de mis amigos, pero cuando vayamos a esquiar, ¿vale? Es que lo tengo que subir al cole, ¿vale, mamá? No sé quién es ando. ¿Santa Claus? ¿Dónde está el teatro de los regalos? Hay que hacer el teatro de los regalos. ¿Sí, amor? Mamá, ¿dónde estamos? Mamá, yo quiero un regalo. Mamá, yo quiero un regalo. Voy a comprarme unos 5.000 regalos. Mamá, ya me he perdido, da igual. Comprar un regalo pequeño. Esto va a ser súper genial. Mamá, un palo. Tengo un palo, mamá. Bueno, ya está. Sí, un palaco. ¿Te lo enseño, mamá? Mira, mamá. Un palo para pinchar. Es bonito, ¿eh, mamá? Ah, es para lanzarlo. ¿Dónde está? Yo no veo nada para esquiar. ¿Dónde está? Ah, ya está. ¡Uy! No, mamá. Mamá, que me... Que estoy bugueado. Mamá, galletas. Cuidado, pingüino de mierda. Rechazar, cojones. Fuera, pingüino de mierda. Que me quitas mi comidita. Rica. Y sensual. Mamá, un pingüino idiota es salvaje. Con la rabia me intenta matar. Cuidado. Ha vuelto. Mamá, esto es genial. Me encanta coger galletitas contigo. Sobre todo cuando las consigo para hacer cosas malas. Mamá, que me siga un pingüino con la rabia. ¿Qué hago? ¿No me muevo? Uy, coño, que me mata el pingüino. Mamá, que me mata. No me mata. Que no tengo imágenes. 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 Pues mira, me ha dicho que está enfadado. Vale, pues le voy a remeter el ojete, ¿eh? Como lo quité. Que tenga cuidado con el más calvo de la ciudad, ¿eh? Que tiene ojete. Ojo. Bueno, entre comillas, porque me lo peran. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ah, mamá! Ese pingüino malote me ha tirado. No, da igual, me voy. Pues pega una hostia. No pasa, que me quita comida. Eh, otros pingüinos con la rabia. Uy, no, espera, que son malvados. ¿Dónde estás, mamá? Voy a teletrapotarme a... ¿A teletrapé? ¡Coño! Que me iba a matar. ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¡Mamá! Quiero sacar a mi perrito, ¿eh? Pero no le hagas nada, ¿eh? Que tengo un palo. ¡Coge, palo! Ahí, digo perro. ¡Mucha gracia, venga! ¡Uy, que huele mal mi perro! ¡Uy, pues me voy a deshacer de él! Voy a tomar por culo. ¡Eh! ¡Suelta a mi perro, bicho! Bueno, amigos de mi cole o... ...de pardulario, me voy en este vídeo de... ...de una mamá y un bebé gilipollas. Bueno, el bebé es listo, la mamá no, ¿vale? ¡Eh!